Aquí tenemos nuestra mejor pareja La mejor pareja En el mapa del zorro O sea, vaya bien espectaculo de narito, vamos Si esta pareja compitiera online Yo creo que arrasaríamos Si se pudiera jugar un versus Voy a ver el mejor cancure interminación Ahí la Es muy seguro Uno de los más seguros del juego Si no el que más Otra Otra Nos puede matar eh, vamos a ver Vamos a ver Ya salimos He atrapado al otro Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Se le hace bastante daño y se lo pille ¡Ve a la lampada! Bueno... ¡Ay mire! ¡Tamole! Hostia, la que más Hostia, la que más Hostia, la que más